Música Y vete a donde quieras, pero será mentir, y en el fin del camino comprenderás tus males, sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvidas perdón menos de mí, porque ni tú ni nadie, allá juzgarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y saltos con las botas, que protege el día o la noche que te muestra hacia mí. El tiempo se mirará tu marido interminable, siéntame a donde vayas, siéntame a donde vayas, siéntame a donde vayas, y ya me juzgaré, por cielos y por mares, rompiendo el destino, para morir iguales. Olvidas perdón menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y saltos con las botas, que presidió la noche que te entregaré a mí.